¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo y hoy para el canal de Kupekin vamos a ver el IJ Chilong, que sería un cubo de 3x3, bastante bueno. Este cubo la verdad es que a mí me encantó en su momento, llegó a ser mi Mei, llegó a ser mi cubo favorito porque bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque esto realmente es un cubo bueno, es un cubo muy bueno. Para mí, de todos los cubos estos que sacaron de IJ Chilong, Yulong, este y el Yulong son los que más me gustan. Vamos a oír el sonido que hace, ¿vale? El sonido de este cubo siempre me gustó mucho, porque suena como a cubo bueno, suena, no sé, siempre, siempre me ha gustado el sonido de este cubo. Vale, los colores, muy correcto, todo, es de Moju, tiene un buen peso, corte de esquina. Este parece que va un poco apretado, ¿eh? Vale, y aún así mirad, a 45 directamente como corta, corte inverso. Aquí parece que se atranca, aquí la mitad de un cuadrado sería eso, parece que se atranca un pelín menos, un pelín menos ya lo hace sin problema. A ver, este cubo siempre me gustó, venga, vamos a desordenarlo, porque es un cubo bueno, que tiene un peso, pesa más que sus anteriores versiones, ¿no? El Sulong, por ejemplo, pesa algo menos que este cubo. Entonces, a mí siempre me han gustado los cubos con cuerpo, que tengan peso, que no sean muy ligeros, porque, al fin y al cabo, si son muy ligeros, como que van muy rápido, como que no tienen esa sensación de control. En estos cubos, al tener más cubos, no sé, noto como más control en las manos. Venga, vamos a resolverlo, ¿no? Esto es muy sencillo, un 3x3. Vale, vamos a ver, azul, azul, rojo, venga, pues, por aquí, por aquí, esta por aquí. Venga, madre mía, no veo nada aquí a través de la cámara, porque es que... A ver si puedo ya hacer esto rápido, que veis cómo gira. ¿Veis? Has visto ningún problema en los giros, en los algoritmos, entra todo muy bien. Por eso me gustaba este cubo, y llegó a ser mi main. Yo llegué acá a practicar con este bastante, bastante, hasta que ya, bueno, hasta que ya sacaron otros cubos de más calidad y de mojo, y ya me cambié. Pero este a mí me encantaba. Este es un cubo que a mí me encantaba, y la verdad es que lo considero muy bueno. Muy bueno para realizar speed solving, para competir... No sé, es un cubo bueno, la verdad. Y es muy barato. Eso es lo bueno de este cubo. Bueno, su precio. Su precio está muy, muy, muy bien de precio. Entonces, por otro lado, el John Hunchilón, yo que voy a varios campeonatos, he visto que este cubo también lo utiliza mucha gente para competir. Que todavía, actualmente, hace poco fue un campeonato, y bueno, todavía, actualmente, aunque haya otras muchísimas opciones, este cubo haya mucha gente que todavía le gusta bastante, ¿eh? Y sobre todo, supongo que será, no sé, la verdad es que es un cubo que convence, ¿no? Cuando lo tienes en las manos y lo giras, dices, bien, 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 este es bueno. Claro, eso es supongo que lo que ha hecho que este cubo, ¿no?, se lance un poco más que los otros, porque, por ejemplo, el Zulon, sí, es muy bueno, es muy bueno también, porque es que hoy día ya todos los cubos prácticamente tienen un diseño interno casi igual, ¿no? El diseño interno que siguen es todo el mismo. Un core con seis tornillos, no hay nada nuevo. Lo único que cambian es la forma de las piezas. Le cambio esta línea, le cambio esta, le cambio el material, entonces, bueno, van jugando con eso, pero al tener todo el mismo mecanismo interno, bueno, pues ya están saliendo cubos más o menos todos muy buenos. Este a mí siempre me ha gustado mucho, su sensación de giro, su sonido, venga, vamos a hacer los algoritmos de la capa M, vamos a hacer algún algoritmo de la capa M. ¿Veis? Siempre también me ha gustado mucho cómo van las capas del medio. Y nada, yo este cubo lo considero bastante bueno y claro que sí lo recomiendo, este sí que lo recomiendo, para la colección, para regalar, bueno, más o menos un poco lo mismo que los otros, porque ya es que están saturando un poco el mercado en tema de 3x3. Hay muchísimas opciones, pero bueno, esta opción es bastante buena y yo la recomiendo. Con esto ya lo tenemos visto, este bonito cubo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otro.